En el video de hoy estaremos hablando sobre algunas noticias interesantes, curiosidades, así como también algunas cuantas filtraciones que han salido de Fortnite a lo largo de los últimos días, así que empecemos. Recuerden que ya se puede conseguir el paraguas totalmente gratis como parte de las copas del modo clasificatoria en esta temporada 1 del capítulo 5. El día de ayer estas copas estuvieron disponibles en la modalidad de solitario donde únicamente necesitaba 75 puntos para automáticamente poderla conseguir. A lo largo de los próximos días todavía habrá algunas cuantas copas más disponibles para poder conseguir este paraguas, como sería el día de hoy, que bueno, en esta ocasión tengan en cuenta que van a estar disponibles en dúos. El día de mañana también vamos a tener más copas disponibles, solo que en esta ocasión en escuadrones. Para los que pudieron participar el día de ayer seguramente ya tienen este paraguas, aunque tengan en cuenta que este tiene un error bastante grande. La característica especial de este paraguas a comparación de las otras recompensas que podemos conseguir con el modo clasificatoria, es que ahora podemos cambiar entre los diferentes estilos que tengamos disponibles. El problema es que cuando te metes a los estilos de este paraguas únicamente tenemos disponible el de rango de bronce. Seguramente con futuras actualizaciones Fortnite vaya a solucionar todo esto para que ahora sí vayamos a poder elegir el estilo que nosotros queramos utilizar dependiendo del rango más alto al cual nosotros lleguemos en esta temporada. Peter Griffin se ha convertido en una de las skins favoritas y más queridas de esta temporada 1 del capítulo 5. Algo que ha caracterizado a este skin y que sin duda alguna ha llamado bastante la atención de la comunidad, es que como sabemos este Peter Griffin tiene algunos cuantos cambios interesantes a comparación de su versión original. El cambio principal y como ya los tuvimos comentando en su momento, es que ahora Peter Griffin tiene una versión bastante musculosa. En estos últimos días el creador de Family Guy mediante una entrevista dio a conocer algo bastante curioso. Básicamente lo que nos comenta es que la razón por la que tenemos a Peter Griffin musculoso en vez de su versión normal es porque Fortnite y Epic Games no tuvieron suficiente presupuesto para crear su cuerpo real. Desde mi punto de vista creo que este comentario lo hace más en forma de gracia o en forma de meme que algo que verdaderamente sea real. Todos sabemos que Fortnite y Epic no pudieron agregar la versión original de Peter Griffin principalmente por el tema del hitbox. El usar a Peter Griffin en su versión original sin duda alguna hubiera sido una desventaja bastante grande ya que hubiera sido un poco más fácil dispararle que ahora su versión musculosa. Relacionado con esta colaboración con Family Guy en estos últimos días también se dio a conocer algo verdaderamente sorprendente. Y es que una persona en Twitter o en X básicamente predijo todos y cada uno de los cosméticos que íbamos a tener disponibles. Como se pueden dar cuenta este tweet lo hizo el 5 de junio del 2022 y si se dan cuenta prácticamente esto es todo lo que tenemos disponible con el pase de batalla. Tanto su ala delta que sería su helicóptero, su pico, obviamente el skin, su mochila así como también el gesto. Sin duda alguna es bastante sorprendente que tiempo después todo lo que comento en ese momento se convirtiera en realidad. A lo largo de esta semana tuvimos algunos cuantos cambios en las portadas de los modos de juego que tenemos disponibles. Específicamente lo que se ha dado a conocer es que tanto la portada de salvar el mundo así como también refriga en equipo tuvieron algunos cuantos cambios. Como pueden ver las imágenes de estos dos modos de juego ahora nos muestran directamente su nombre que bueno, es uno de los pequeños cambios que tuvimos a lo largo de estos últimos días. Uno de los modos de juego que sin duda alguna se convirtió en un completo éxito prácticamente desde su salida sería nada más y nada menos que lego fortnite. Lamentablemente con el paso del tiempo este es un modo de juego que si se han dado cuenta ha ido perdiendo poco a poco bastantes jugadores principalmente por la falta de las actualizaciones. Parece que de aquí a poco tiempo todo esto debería de cambiar ya que de acuerdo a algunos cuantos filtradores dentro de los archivos se pueden encontrar algunas cosas interesantes que deberían de llegar en un futuro. Por un lado parece que se está preparando un nuevo tipo de lobo que si se dan cuenta por los colores parece que estaría relacionado con el tema de la tormenta. Algo que ya estuvimos comentando en algún momento es que parece que dentro de lego fortnite existe la posibilidad de que tengamos un nuevo bioma diferente. Como parte de las criaturas y dentro de los archivos también se ha podido encontrar un nuevo tipo de bruto que estaría relacionado con este nuevo bioma. En algún momento ya estuvimos comentando que de acuerdo a lo que se puede encontrar dentro de los archivos parece que un bioma de las guetas o algo relacionado con las guetas debería de llegar próximamente dentro de lego fortnite. De acuerdo a las filtraciones parece que más adelante también vamos a tener la llegada de nuevas herramientas de categoría legendaria. Específicamente lo que se ha comentado sería tanto una espada larga de la grieta, un martillo de la grieta que de hecho esta sería una nueva arma que tendremos disponible, una ballesta recurva de la grieta, una hacha del bosque de hierro, un pico de titanio, una pala de titanio y por último un escudo nocturno de titanio. Con la mayoría de estas armas parece que también tendríamos la llegada de nuevos minerales tanto para poder construir las herramientas de las grietas así como también para construir o fabricar las herramientas de titanio. Dentro de los archivos también se puede encontrar una nueva mesa que de acuerdo a lo que se ha comentado parece que aquí vamos a poder procesar los fragmentos de la grieta que se van a poder conseguir directamente con algunas piedras de grieta. Este mineral de acuerdo a lo que se ha comentado parece que lo vamos a poder encontrar en un nuevo tipo de cueva que serían las cuevas de las grietas. Ya veremos si este tipo de cuevas aparecen de manera aleatoria en el mundo de LEGO Fortnite o vamos a tener la llegada de un nuevo bioma como en algún momento ya lo estuvimos comentando. Sin duda alguna todo este tipo de cosas que están preparando hay que admitir que se ven bastante bien que bueno ya veremos más adelante cuándo es que podrían estar disponibles. Como parte de las últimas filtraciones relacionadas con este modo de juego parece que más adelante también vamos a tener la llegada de nuevos encantamientos. Específicamente los que se han comentado sería tanto un encantamiento o esencia de fuego, un encantamiento de hielo, un encantamiento de poder y por último un encantamiento de tormenta. Como saben este tipo de esencias nos van a dar algunas características especiales para la arma o el objeto que estemos encantando. Todo este contenido que están preparando sin duda alguna va a funcionar bastante bien para nuevamente llamar la atención de los jugadores. Como parte del modo festival dentro de Fortnite en estos últimos días en la tienda por fin pudimos encontrar algunas canciones nuevas. Específicamente las que estuvieron disponibles sería tanto una canción de Shawn Mendes así como también una nueva canción de The Weeknd. Lamentablemente la salida de estas canciones no fue precisamente lo que todos estábamos esperando ya que dentro de la tienda como pueden ver tenían algunos cuantos errores que no mostraban directamente el icono de estas canciones. Parece que estas únicamente estuvieron disponibles durante algunas cuantas horas ya que por estos errores Fortnite tomó la decisión de quitarlas de la tienda. Seguramente con la próxima actualización Fortnite va a solucionar todo este tipo de errores para que ahora sí ya las podamos encontrar sin ningún tipo de problema. De acuerdo a la información que han dado a conocer a algunos cuantos filtradores parece que Fortnite y Epic Games ya empezaron a probar la última actualización de esta temporada 1 del capítulo 5 que específicamente sería la actualización 28.30. Parece que esta actualización debería de estar disponible aproximadamente el 20 de febrero que bueno aquí tanto concluiríamos todo lo relacionado con esta temporada así como también se empezarían a dar a conocer algunos tips o información relacionada con la temporada 2 del capítulo 5 que la verdad es que está creando bastante hack. La serie de ídolo sin duda alguna es una de las favoritas de la comunidad ya que aquí tanto podemos encontrar algunos bailes interesantes, podemos encontrar los creadores de contenido y sus skins así como también podemos encontrar algunos cuantos artistas. Dentro de todas estas skins hay un en específico que se ha convertido en una de las más exclusivas y más deseadas por toda la comunidad como en esta ocasión sería Travis Scott. De acuerdo a lo que se ha comentado parece que esta skin se ha convertido en la más utilizada en toda la historia desde que salió la serie de ídolos. A pesar de que se ha convertido en una de las más exclusivas parece que todas y cada una de las personas que tienen esta skin constantemente la están utilizando. El día que en algún momento regrese como parte de la tienda sin duda alguna todo va a ser una completa locura. La skin que se queda con el top número 2 de las más utilizadas por lo menos en esta última temporada sería nada más y nada menos que Slim Shady que como sabemos es la skin en colaboración con Eminem. Personalmente el segundo estilo de este skin es mi favorito de toda la serie de ídolos. Los últimos meses del 2023 sin duda alguna serán recordados como una completa locura principalmente en el tema del contenido. Tanto con la temporada OG, el evento final, el capítulo 5 así como también la llegada de los diferentes modos de juego. De acuerdo a lo que se ha comentado parece que con todo este contenido disponible Fortnite se convirtió en el juego más jugado de consola. Específicamente se dio a conocer que Fortnite tuvo 1.6 billones de horas jugadas superando juegos como COD, FIFA, GTA y por último Roblox. Estos números sin duda alguna son una completa locura que bueno la verdad es que veo bastante complicado que Fortnite los pueda superar aunque como ya los conocemos siempre nos están sorprendiendo. Una noticia que no está al 100% relacionada con Fortnite pero que creo que a muchos les podría interesar es que de acuerdo a las últimas filtraciones parece que la Nintendo Switch 2 podría lanzarse aproximadamente en septiembre del 2024. Esto sin duda alguna es una muy buena noticia ya que de acuerdo a lo que se ha comentado parece que la Nintendo Switch 2 podría estar bastante cerca de lo que se puede ver en el Play 4. Al ser una consola portátil sin duda alguna este sería un cambio bastante grande. De momento todavía no tenemos una imagen de cómo podría ser esta consola pero en el dado caso de que esta información sea real seguramente a lo largo de los próximos meses por fin sea revelada. A lo largo de esta semana Fortnite y Epic Games nuevamente enviaron encuestas a algunos cuantos jugadores donde podemos ver algo de información bastante interesante. Estas preguntas principalmente están enfocadas en conocer la opinión de la comunidad sobre algunos temas en específico. El primero de ellos estaría relacionado con la Ranked o el competitivo. Lo que nos preguntan es que qué nos parece o qué nos ha parecido que de vez en cuando algunos objetos únicamente estén disponibles en las partidas públicas y que no se puedan encontrar en el modo Ranked. Hasta cierto punto esta división la verdad es que me parece bastante interesante ya que creo que de esta forma pueden hacer que las partidas públicas sean más divertidas sin que afecten directamente a los jugadores competitivos. Dentro de estos temas también se pueden encontrar algunos relacionados con los bots en las partidas, con el Winterfest, con Rocket Racing, la temporada OG así como también el hype que tenemos sobre la nueva temporada. Usualmente Fortnite y Epic Games siempre toman en cuenta este tipo de opiniones para saber qué van a hacer en algún futuro con el tema de los eventos, con el tema de la nueva temporada que como ya lo comenté está creando bastante hype. Así como también con lo que sería el tema de la temporada OG que como ya lo comentamos en diferentes ocasiones a lo largo de este 2024 este modo de juego parece que nuevamente estaría disponible. El último de los temas que se estuvo comentando y de hecho bastante interesante es que parece que Fortnite todavía sigue planeando si vender o no vender estructuras enfocadas en modo de Lego más adelante como parte de la tienda. Personalmente creo que ese tipo de contenido lo deberían de dejar totalmente gratis como parte de este modo de juego aunque bueno, escuchando los comentarios de la comunidad ya veremos cuál es la decisión que Fortnite toma aunque hasta cierto punto también sería interesante encontrar algunas estructuras como parte de la tienda de Fortnite. Una persona en Twitter en X se ha hecho bastante famosa ya que en los últimos días ha creado algunos de los mejores conceptos que se pueden ver directamente en Fortnite. Como parte de estos conceptos podemos encontrar uno de Minecraft que si se dan cuenta es bastante interesante al mismo tiempo que ingenioso. Si en algún momento pudiera llegar un skin de este tipo sin duda alguna se convertiría en una de las mejores. También tiene un concepto relacionado de lo que podría ser la colaboración de Fortnite con Lethal Company que de hecho es un juego que se ha hecho bastante famoso en estos últimos meses que como pueden ver el concepto y la skin la verdad es que se ve bastante bien. Otro de los conceptos que también nos presentó y que de hecho es uno de los más esperados por toda la comunidad en esta ocasión como pueden ver sería un skin bastante interesante de Five Nights at Freddy's. Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te desearía mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el próximo video.